¿Qué es el resultado de los jugadores? Sí que nos duele, pero sí que es cierto que la primera parte del equipo fue buena en general. Yo sé que suena rarísimo porque evidentemente han merecido ganar, por la contundencia que exhibieron, la calidad y la contundencia, pero sí que es cierto que a nivel de juego no hubo una superioridad de ellos. Yo lo digo con sinceridad, creo que eso es así. Bueno, al final yo creo que esto es un poco nuestra realidad. Y es que haciendo más o menos, o teniendo buenos partidos o no, pero que si nosotros no estamos acertados en las áreas, como ha ocurrido hoy, no hemos estado acertados ni en el ataque ni sobre todo en la defensa. Me preocupa mucho más los fallos defensivos que no los ofensivos, porque los ofensivos al final el portero intervino y eso es parte del fútbol. El problema es cuando no generas o cuando no tiras. Pero tiramos lo suficiente para haber marcado más goles, pero el problema es que ellos tiraron en general poco. No recuerdo prácticamente, lo veo en sinceridad, igual luego lo veo, pero no recuerdo paradas de Cristian. Y sin embargo nos hicieron cuatro goles. Yo creo que eso hice mucho de las lagunas hoy defensivas, sobre todo dentro del área que tuvimos. Hubo desajustes que no debemos permitir.